Feliz domingo para todos. Hay dos palabras que son fundamentales en la vida cristiana. La palabra rompimiento y la palabra crecimiento. Estas dos palabras aparecen en el Nuevo Testamento. Bueno, la palabra rompimiento no es la más frecuente, y así tal cual tal vez no la vas a encontrar. Pero la idea está completa. Cuando se habla, por ejemplo, de absolución, absolver literalmente significa desatar, romper. Cuando se habla de liberación, cuando se dice que Dios nos ha liberado, por ejemplo, liberado del dominio de las tinieblas, ahí se está indicando que ha habido un rompimiento porque nosotros en otro tiempo vivíamos como esclavos del demonio y del miedo a la muerte, pero ahora reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. rompimiento también es el lenguaje que utiliza San Pablo cuando nos dice que hay un hombre viejo, hay una antigüedad, pero ahora hay una novedad, hay un hombre nuevo que ha sido creado por Dios. y la palabra creación indica indudablemente un nuevo comienzo. Así que esta palabra importa mucho. Aparece en el Evangelio de hoy y aparece en la primera lectura con otro nombre que este sí nos resulta muy familiar, con la palabra conversión. La conversión supone siempre un rompimiento. Conversión, por ejemplo, en el caso de un ejército que está en movimiento, está indicando aquel cambio radical de dirección. Íbamos en un sentido, tomamos otro sentido. Hay un rompimiento. La palabra crecimiento también va a importar, por supuesto. Así nos dice, por ejemplo, el apóstol San Pedro, que tenemos que crecer en la fe y el conocimiento del Señor. Y San Pablo nos dice en la carta a los Efesios que tenemos que avanzar hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a la madurez en Cristo. O sea que el crecimiento también importa. Pero lo que yo quiero destacar el día de hoy es sobre todo esa palabra que muchas veces evitamos. Romper. Romper con el pecado. Romper con la complicidad. Romper con la mentira. Ese es el mensaje audaz de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que estaba predicando también Juan. Juan el Bautista hablaba abiertamente de la gravedad del pecado. Y fíjate cómo empieza el Evangelio de hoy. Empieza precisamente diciéndonos, cuando Juan fue arrestado, Jesús empezó a predicar. ¿Y por qué arrestaron a Juan? Juan, no es porque estuviera predicando cursos de superación personal. No es porque le estuviera enseñando a la gente cómo ser buenas personas. No es porque estuviera simplemente mejorándole la autoestima al pueblo de Israel. Arrestaron a Juan porque Juan estaba hablando del pecado. Arrestaron a Juan porque a Juan el Bautista se le había ocurrido denunciar públicamente el escándalo del adulterio de uno de los hombres más poderosos en aquella época, el rey Herodes. Herodes estaba viviendo en adulterio. Juan lo denunció. Se volvió fastidioso para Herodes, que tenía tanto poder, y por eso fue arrestado. O sea que Juan estaba predicando rompimiento, y por eso le rompieron la vida. Y Jesús empieza a predicar, después de Juan, empieza a predicar con esa misma radicalidad que es necesario romper con el pecado. La abundancia de amor que trae Cristo no le quita nada a la gravedad del pecado. Más bien muestra que el pecado, después de tanta abundancia de amor, solamente puede ser más grave. Acojamos el llamado del Señor. Acojamos la palabra de Cristo. Pidamos que nos dé la gracia de un sincero arrepentimiento y manera de cambiar radicalmente nuestra vida. Amén.